La UDET número 17 presenta el Departamento de Valle y sus municipios. Valle fue fundada desde el año de 1893. Desde entonces, posee subdivisiones con nueve municipios, Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Huascorán, Lange, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo. La creación definitiva de Valle fue el 11 de julio de 1893, siendo presidente constitucional el general Domingo Vázquez, dándole ese nombre en honor al prócer, licenciado José Cecilio del Valle. La cabecera departamental es Nacaome, el territorio colinda al oeste con El Salvador, al sureste con el Golfo de Fonseca y al norte con Francisco Morazán y La Paz. El clima de esta zona es muy conocida por ser muy caliente en verano y lluvioso en invierno. El departamento tiene un área superficial de 1.665 kilómetros cuadrados y una población estimada de 175.000 habitantes. El departamento de Valle está situado en el sur de la república. Su industria consiste en la facturación de artículos agropecuarios, también como la producción de sal. Aquí está localizado el único puerto que tiene Honduras en el sur del Pacífico. El Parque Nacional Marino Archipiélago del Golfo de Fonseca es un área ubicada entre la porción marítima de los municipios de Amapal y Alianza. En el departamento de Valle tiene una extensión de 4.057 hectáreas y es una zona de anidamiento de una gran variedad de aves nativas y migratorias. Forman parte de estas mismas las Islas de Garrobo, San Carlos, Exposición, Violín, Sirena, Comandante, El Padre, Las Almejas, Los Pájaros, Pacar, Coyote, Iglesera, Conejo, Zacate Grande y El Tigre, siendo estas dos últimas las más grandes. Las comidas típicas y tradicionales del departamento de Valle son carne asada, coctel de curile, frijoles fritos, montucas, nacarihue, sopa de cangrejo, sopa de olla, sopa de albóndiga, sopa de pescado fresco, sopa de mondongo, sopa de frijoles y tamalitos de elote. La producción del mejor melón impulsado por Agrolíbano es importado desde este departamento también la cosecha de ocra, caña de azúcar y sandías. En la parte del turismo tenemos desde el Muelle de Coyolito se puede disfrutar un recorrido en la lancha por las zonas que normalmente duran dos horas. En Amapala hay varios hoteles y restaurantes, casas de huésped y playas que puedes disfrutar como parte del ecoturismo de esta región. Además de disfrutar del paisaje de estas islas, de las cuevas y los extraordinarios celajes de los atardeceres. Golfinos, también existen diversas posibilidades para disfrutar crustáceos, moluscos y mariscos propios del Pacífico Hondureño. Desde Amapala igualmente se puede navegar a las playas de Punta Ratón y Cedeño. De octubre a noviembre, en estos lugares se liberan las tortugas golfitas, recién nacidas, las gaviotas o delgaditos. También se pueden visitar los atractivos manglares de la bahía de San Lorenzo y Chismuyo. La pesca deportiva es practicada por muchos turistas que visitan la zona. Valle cuenta con un puerto, Bocas del Enecán, que se encuentra aledaño a la ciudad de San Lorenzo y forma parte del mismo municipio. Es el puerto más importante de Honduras en el Pacífico y de ahí se importan todos los bienes que tienen procedencia de la cuenca del Pacífico. Sin lugar a dudas, el traslado del principal puerto de Honduras en el océano pacífico de Amapala a Enecán fue hecho más influyente el desarrollo de esta ciudad. El municipio de San Lorenzo es el más conocido en el departamento de Valle. Es la ciudad más visitada donde llega a gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros. En San Lorenzo, los turistas pueden disfrutar de una variada y sabrosa gastronomía a base de mariscos extraídos a diario para atender el comercio local, nacional e internacional. Al visitar San Lorenzo, encuentras el pescado frito, camarones, langostas y curiles que se preparan con las suculentas comidas. Además, el departamento de Valle en Nacaome cuenta con las aguas termales. El sitio turístico se encuentra ubicado a un kilómetro de Jícaro Galán, en el sector sur del país. El lugar es visitado por nacionales y extranjeros de forma permanente, quienes al igual llegan por turismo al establecimiento. En los meses de vacaciones se espera la llegada de mayor número de visitantes al lugar, como en los meses de diciembre y enero. Los días de mayor recibimiento de visitantes son los fines de semana, donde se estiman 150 y 200 personas. Los visitantes, además de disfrutar las aguas termales, también pueden aprovechar las aguas del río Nacaome, que se encuentran en el otro extremo del baniario. Las aguas termales que se colectan en el local nacen en la aldea del Borbollón, en Nacaome, desde donde viajan de forma natural hasta llegar a la localidad de la familia Ribot. En el local se han recibido muchas personas que por accidentes han quedado paralíticos, pero con ayuda de terapia en las calles y las aguas han comenzado a recuperarse. En el sentido económico, la fortaleza del departamento de Valle es la agricultura, con la producción de maíz, maicillo y frijoles. Le invitamos a que visite el departamento de Valle y conozca más del potencial en turismo y las tradiciones que este departamento tiene en el sur de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!